¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente va llegando al baile La gente va llegando al baile Y todos los que llegan solo Se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Y al poquito rato la que no bailaba Se empieza a mover Y al poquito rato se agarra más feo Con loco placer Ay, qué buena está la fiesta, mamá 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 ¡Ay, arrímate pa' carne! ¡Ay, qué buena está la pesta en la mar! ¡Ay, arrímate pa' carne! Un poquito más ¡Ay, arrímate! ¡Ay, arrímate pa' carne! Un poquito más ¡Ay, arrímate pa' carne! ¡Venga, arrímate pa' carne! ¡Ay, arrímate pa' carne! ¡Ay, arrímate pa' carne! ¡Ay, arrímate pa' carne! ¡Allá, arrímate pa' carne! ¡Go, go, go! ¡Quierta la pesta en la mar! ¡Ay, arrímate pa' carne! ¡Lo tengo que hablar en la pesta! ¡Qué manera en esas muñas! ¡Suscríbete al canal! 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 Chica, chica, ven a gozarla Muy junto a mí, para la que está Ven acá muchacha, baila mi rumba Tengo de sanarte hasta que me canse Ya comenzó la rumba, huella llegó Ritmo y sabor, mira la noche empezó Baila, 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 baila ¿Por qué no me sigue? La, 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 la La, 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 la La, 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 la Come on, come on Dance to my rumba Move side to side He's like a stand back Ten around, step back Jump up, get down Then a tumor Влад To my rumba Swing out your hips ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!